Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La actriz activista comunista María Elena Dubaucelle fue invitada al programa Todo va a estar bien en el canal Vía X, conducido por el activista comunista nefasto Eduardo de la Iglesia. Durante la entrevista, Dubaucelle compartió experiencias personales y reflexionó sobre su vida en el exilio en Venezuela durante el pronunciamiento militar de Augusto Pinochet. Además, defendió al presidente Gabriel Boric, alegando que él tomó al país en un estado destrozado, mientras que atacó al general Augusto Pinochet, a quien calificó de traidor y culpable de haberle quitado 10 años de su vida. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Yo voté por él. Claro que el país lo encontró espantoso, pero bueno. Traidor. Comunista exageroso, tienes que salir todos de Chile. Pasé 10 años fuera del país por culpa de él, que me los debe, porque nunca pagó lo que tenía que pagar. Lo detesto. Señora, déjese de guayar. Concepto respecto de José Antonio Castro. ¿Quién es? José Antonio Castro. No me gusta. No, no, me gusta, perfecto. ¿Qué te parece lo que acaba de plantear en Europa, que habló que el presidente era un travesti político? Falta de respeto. Tiene una falta de respeto y una desfachatez para decir y hacer las cosas. Hasta ahí llego. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Me gustó, me gustó. ¿Tenemos las declaraciones de José Antonio Castro? Esto lo hacen en España. Mira. Quiero decir que hoy en Chile nos gobierna un travesti político. Así es. En Hungría dije que nos gobernaba un presidente UOC y generó mucho escándalo en Chile. Esto va a generar más escándalo. Les quiero decir que hoy en Chile nos gobierna un travesti político. Mira, un travesti político. Es de una falta de respeto. Que no quiero dar mi opinión porque sería terrible respecto a él. Voy a caer en lo mismo que él. Pero es una falta de respeto. Sí, sí. Sí, hay una falta de respeto profunda respecto a la figura presidencial. Te gusta o no te gusta el presidente. Exacto. Te gusta o no te gusta. Es el presidente. Si no te gusta, mala suerte. Si te gusta, bienvenido sea. Pero es nuestro presidente. Que nos guste o no nos guste a mí. ¿Y qué te pasa cuando existe la cierta posibilidad de que esta derecha avance y que incluso el día de mañana pueda ser elegido presidente un republicano? No a él. ¿Él ya no? No. ¿No? Pero puede que la derecha... Aquí hay como... Hay una mala memoria. Pero en general, Latinoamérica como que... Como que se repiten los... Hay mala memoria. Hay una cosa cíclica. Ahora, ¿quién es la derecha? Ahora, ¿quién es la que cree que es izquierda o la izquierda? Ahora, ¿quién es... Feo. En América Latina en general, o solamente hablo de Chile, pasa eso. Ah, ya sé quién viene, alguien de derecha. Yo sé quién viene. Eso está pasando. ¿Vivimos en democracia? A medias. A medias. ¿Cómo es? A medias. Porque hay ciertas cosas, ciertos límites, ciertas reglas, digamos, que no estoy de acuerdo, que no te las voy a decir. ¿Por qué? Porque no me quiero enojar. No me quiero enojar. ¿Cuánta gente pensará eso? Se quemaba en la mesa. No hablemos política. Yo lo hago, de repente. ¿Tú lo estás haciendo en la casa? Porque yo en mi familia hay de todo. Hay gente de derecha, hay gente de izquierda. No hay de ultraderecha, eso sí. Pero sí hay de derecha. Claro. Muy inteligente. Como muchas familias. Yo tengo que respetar. Sí. Entonces, me respetan y yo también lo respeto. Yo no trato de convencer a nadie. Claro. Pero en un diálogo pueden suceder cosas. Entender algunas cosas. Sí. Valorar lo que piensa uno distinto. Exacto. Exactamente. Eso no se da. No se está dando. Yo creo que esto que tú me dices hoy día es fiel reflejo de algo que debe pasar en las casas también. O sea, que van a entrar a casa, no se habla de política. Y yo creo que no es bueno. Claro, se podrán evitar alguna escaramuza familiar. Claro. Alguna pelea. Pero ¿cómo no poder conversar, discutir, cambiar de idea? No, alguna discusión que es distinto. Una discusión se puede armar, lógico. Sí. Pero siempre se trata de evitar con el otro lado. Sí. Sí, porque estamos en familia. No, hay que hacer cosas que alguien tiene el mantel. El presidente Gabriel Boric. ¿Qué se te viene a la mente al ver su imagen? Que está problemado. Que no quisiera estar en su lugar. Yo tampoco. Muy complicado. Yo voté por él. Ya. Sí, yo voté por él. Esperanzada, optimista, para evitar otra cosa. Claro, porque de repente, por lo que yo te decía siempre, que salieron, y sobre todo muy joven, y tuvieron una capacidad, claro, que el país lo encontró espantoso, pero bueno, pero ese es el salto que tenía que dar. Bueno, que tiene que dar. ¿Todavía puede? Yo creo que sí, pero muy difícil. Sí, está duro. Sí. Está duro. Como que, alguien hacía la reflexión el otro día que vino el programa. Pato Torres. Respecto de las oposiciones, esta oposición no había dejado gobernar a... No ha dejado gobernar a Gabriel Boric. Pato Torres, que estuvo la semana pasada con el segundo día jueves. Sí, es cierto. Muy cierto lo que dice el Pato, porque ley que se propone, o idea que se propone, se echa, se atraron. Y si no tiene el favor de los diputados, senadores, qué sé yo, estamos fritos. Pero en el gobierno anterior, el actual gobierno, oposición entonces, tampoco dejó gobernar a Piñera mucho. Están como pasándose cuentas todo el tiempo y al final... ¿Qué te digo? ¿Eso? Viene la misma historia, la misma historia, yo te... ¿Quién va a venir? ¿Y qué pasa? No, 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 no. Dejémoslo hasta ahí, porque si no... Se va a enojar. Se va a enojar. Sí. El siguiente personaje. Ahora, dicen que... ¡Ay! Dicen que se va a enojar. Tres conceptos. ¡Ay! Traidor. Ya. Pasé 10 años fuera del país por culpa de él. O de sus asesores, no sé, ministro que había ahí. Fuiste considerada persona peligrosa para asegurar el Estado. Así decía. Yo te veo y te encuentro potencialmente peligrosa. Decía prohibido entrar al país por ser peligroso. Pero no yo, mis dos hermanos, Julio Jung. También. Sí, Julio Chico nació en Venezuela. 10 años de mi vida que me las debe. Porque nunca pagó lo que tenía que pagar. Lo detesto. El que nunca haya pagado es una de las grandes deudas que tiene nuestro país con la... O sea, nuestra justicia con la sociedad chilena. Sí. Y por eso tampoco Chile como que puede avanzar en esta materia. Uno pone la figura de Pinochet. Siempre está trancado, trancado, trancado. No hay una sola mirada respecto de lo que fue ese periodo en nuestro país. No. Algunos lo odian, otros lo adoran. Exacto. Exacto. Bueno, problema de cada uno. Esa es su opinión. Pero la mía es esa. No, no, no. ¿Cómo fue María Elena ser inmigrante en Venezuela? Primero la sorpresa, porque todos los años nosotros, mi hermano realmente con su compañía salían a Latinoamérica y terminaban en la Universidad de Estados Unidos con toda su programación que tenían de teatro. Y ese año Orieta, que era parte de la compañía importante, tenía que viajar. Y me llaman, yo estaba sin trabajo en ese momento, y me llaman y me dicen tres meses acá a reemplazarla a Venezuela. Bueno, fantástico, le dije, Julio, las cosas no están bien. Va a ser bien, tú vas a Venezuela, me vas a buscar y salí. Bueno, ¿qué pasó? Que al mes aparece un, ¿cómo se llama esto? Un decreto. Un decreto, un decreto que dice Héctor, Humberto, Diboschel, Julio y Jung, Orientes Cámenes, prohibidos de entrar al país por ser peligrosos a la seguridad del Estado. Primero nos reímos, dijimos, esta talla es increíble, pero después nos dimos cuenta que no podíamos volver. O sea, tal como estábamos, teníamos que quedarnos en un país que no conocíamos bien, lo conocíamos por grupos de teatro y todo. ¿Cómo lo trataron? Fantástico, fantástico. Había un presidente que se llamaba, que falleció, Carlos Andrés Pérez, que no solamente con nosotros, en general, con los chilenos, era un país, Venezuela era muy rico. Sí, claro. Entonces estaba capacitado para recibir, creo que eran como 30.000 chilenos. Sí, eran muchísimos chilenos. Entonces había muchas oportunidades en la gente. En el caso mío tuve suerte con el teatro, y de Julio, y de mi hermano. Claro. Entonces teníamos el Ateneo de Caracas, me acuerdo, que nos acogía en esta historia, más otros grupos de teatro. Y fue, a ver, ¿cómo te digo? Dulce y a Gras, porque emocionalmente era terrible. Claro. O sea, estaba tu padre, tu madre en Chile, estaba toda la familia en Chile. Mis hermanos tenían hijos, yo no tenía hijos en esa época, acá en Chile. Entonces era muy, muy, 10 años es mucho. Sí, claro. Pero fueron 10 años bien acogidos, pudimos hacer teatro, yo me gané el premio municipal de teatro en Venezuela, en Caracas. Pude dirigir, pude, Julio igual, pude. Julio incluso tenía un contrato en la televisión, en Radio Caracas, televisión, fabuloso. Mira, pasa el tiempo, las circunstancias de ambos países cambian, y la ola de personas ya no va hacia Venezuela, sino que es al revés, de Venezuela hacia nuestro país. Exacto. Y aquí hay una discusión enorme respecto de la migración. ¿Qué mirada tienes tú respecto de la migración venezolana en nuestro país? La primera etapa de migrantes que llegaron fueron muy importantes para este país. Me consta, eran médicos, arquitectos, dentistas, profesionales en general. Gente que venía arrancando además de las circunstancias muy duras con Maduro, con Chávez. Salvaje, salvaje. Yo tenía un hermano que vivía allá, que es el médico. Ah, el que es médico de ustedes todos, se quedó allá. Que fue, no, pero él se fue el año 66, y fue a crear la facultad de embriología, sin H, como dice, de embriología, en la Escuela de Medicina en Venezuela. Y lleva su nombre hasta el día de hoy. ¡Wow! Tremendo aporte. Entonces, por él, sé perfectamente cómo se vivió, porque está hoy en Chile, entre paréntesis. Se quedó acá. Se vino y se quedó acá. Se vino, se vino. O sea, de los primeros que arrancaron, gente espectacular, profesionales, que dijeron, bueno, esto viene mal, nos vamos. Hay que salir, claro. Hay que salir. Sí, pero esta última, que es la que está pasando por el desierto, ahora yo no sé cómo los chilenos que están ahí, los inspectores, no sé cómo se llaman, dejan pasarse y no tienen documentación. Y está probado de que son, han tomado preso muchos de ellos, que son delincuentes. O sea, hay que hacer una separación entre los que realmente llegaron a aportar a este país contra los otros. Bueno, tenemos una frontera muy porosa, dicen que no hay cómo controlarla. No hay cómo controlarla. Y ya, ¿no se hace esa diferencia entre los que vienen a aportar y los que vienen a delinquir o el tipo que viene a hacer, a cometer delitos? Yo al cometer delitos lo mando para afuera ya, hace rato. Según yo, a lo mejor no se puede, no sé qué, pero yo los mando fuera. Hay todo un tema que Venezuela no lo recibe, que los aviones no pueden aterrizar. Bueno, las mil y una excusas. Y lo tienen muchos países, ¿eh? Muchos países. Eso no se entiende de repente tanto. Chile es la estación terminal, pero la gran mayoría está en Colombia. Exacto. En Ecuador. Ecuador. En Perú. Y luego, y luego, al final llega a Chile. Casi residual, imagínate cómo están los otros países. Pero es bien delicado, ¿no? Ahora, en Europa no los admiten, hay una cantidad de... Pero fuera. Bueno, pero eso pienso, que la primera etapa es una etapa respetable venezolana. Y el que viene a delinquir, ¡pum! Pero yo lo he hecho fuera, ni cárcel, ni nada, fuera. María Elena Dubaucelli expresó su apoyo al gobierno de Gabriel Boric, defendiéndolo firmemente durante la entrevista. Argumentó que Boric había heredado un país destrozado y que estaba haciendo lo mejor posible para enfrentar los desafíos actuales. Sin embargo, sus comentarios no fueron bien recibidos por todos, ya que también atacó al general Augusto Pinochet, a quien calificó de traidor y culpable de haberle quitado 10 años de su vida durante el pronunciamiento militar. En este punto, su actitud la dejó en ridículo y humillada, mostrando su parcialidad y falta de objetividad. En conclusión, la participación de María Elena Dubaucelli en Todo va a estar bien reflejó su firme apoyo al gobierno de Gabriel Boric y su postura crítica hacia el general Augusto Pinochet. Sin embargo, sus opiniones extremas y su tono confrontacional la dejaron en evidencia, mostrando su parcialidad política y su falta de objetividad. La entrevista ilustró la polarización política en Chile y la dificultad de encontrar objetividad en el discurso de la veterana. En cada momento, Dubaucelli quedó en ridículo y humillada, evidenciando su falta de coherencia y mesura en sus argumentos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.